hola suquis bienvenidos de nuevo hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y os voy a enseñar a bueno os voy a decir unos trucos o os voy a decir cosas para que para los que no tengan idea que mapa elegir que sepan un poco como como elegirlo que tiene que tener para que esté mejor el espacio y eso para los que no tengan idea o para los que acaben de reiniciar y quieran elegir un mapa o para los que se acaben de comprar un juego bueno da igual para cualquier persona este mapa está bueno es que también es por gustos pero a mí no me gusta porque la plaza está muy cerca a la estación y si le quiere hacer una entrada grande me va a estorbar entonces no me gustaba y de ahí aquí un espacio un poco estrecho y aquí y no se aprovecha muy bien el espacio eso creo yo también quiero deciros que perdón si se va así como con cuadraditos pero es que le he tenido que echar de hecho de una foto con un móvil a la nintendo y luego le he echado con este móvil al otro móvil porque porque con este es el que grabó y lo tenía sin materia entonces le he tenido que echar foto 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 vale no sé si lo entendéis pero bueno eso es lo que pasa este mapa está muy muy bien porque no sé yo creo que sí tiene bastante espacio y está bien pero no lo he elegido solo por dos cosas esto que si le quiero hacer una entrada al ayuntamiento está muy pegada a la plaza pero también se puede hacer una cosa muy bonita pero a mí no es que me guste mucho pero también puede quedar muy bonito pero a mí me gusta tener espacio y también porque tiene las autocaravanas detrás del ayuntamiento y eso lo tengo así en leyenda entonces no quiero repetirme mucho pero a vosotros este mapa si os gusta puede estar genial porque tiene espacio no tiene zonas estrechas aparte hay pero aparte de esto y y bueno esto pero está bien este mapa la verdad también tiene espacio el río pues así es que si el río está muy recto a mí no me gusta el borde de suki creo que por eso porque no me gustaba la forma del río que suki tenía el río así 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 vale y este lo tiene así bastante bien pero no lo cogí porque tiene aquí un lago y no me gusta sabéis que quiero hacer unas entradas así como amplias y no tenía mucho espacio aquí pero pero pues aparte de eso también por los lagos ay no para el pasar de los lagos que las tienen como muy juntos no sé no es que no me gusta eso y aparte ahora lo he cogido bien aquí tiene una zona estrechita sería como un camino o no sé o así pero es que no me gustan las zonas así estrechas y para abajo no me gusta no sé por qué bueno a ver la siguiente va así esta se ve súper mal lo siento lo siento mucho pero aquí hay un lago esto una casa una casa la estación barturos lago ayuntamiento autocaravanas bueno se ve un poco lo que no me gustaba es la entrada de la plaza al ayuntamiento y aquí que hay una casa y un lago y no se podría hacer ahí prácticamente nada de entrada y bueno aquí tiene cosas buenas cosas malas como todos los mapas que esto me gusta que tenga aquí las autocaravanas en la plaza me gusta mucho pero lo que no me gusta es lo del el lago aquí se puede hacer entrada bonita sí pero no no es tan fácil como si no hubiera obstáculos vale y aparte también se parece el mapa a leyenda entonces no quiero repetir mucho yo quiero hacer cosas nuevas pero a vosotros esto lo que tenéis que ver es que no tenga como lago sin medio ni casas y el río os guste que tenga espacio el mapa en sí para poder hacer cosas y que no tenga muchos sitios estrechos porque eso luego lo puede complicar bastante a la hora de poner proyectos o inventarse alguna zona y este de aquí ha sido el mapa que he elegido no me gustaba mucho pero no sé si le he dicho no porque ya he tenido que hacer varias tomas falsas de este vídeo entonces no sé si le he dicho aquí o no pero ehh no he elegido muchos mapas porque tenía que al salir tenía que volver a hacer todo el proceso de tonnookies entonces pues al final me quedé con este mapa no es el que más me guste pero está bien mmmm más o menos ehh tiene aquí espacio y luego no tiene rocas eso también perjudica no tiene rocas aquí tiene una pero bastante alejada mmmm bueno entonces esto lo tiene libre y esto se puede hacer así un camino no sé vosotros ser creativos y pensar cuando veáis un mapa para elegirlo que qué podéis hacer que pues no sé cómo podríais hacer el mapa y si veis que podéis tener ideas pues decir pues bueno este a lo mejor me sirve y a mí también me gusta que tenga una isla no sé por qué pero me gusta una isla me refiero a esto que no tiene rampillas para bajar y pues hasta aquí el vídeo espero que os haya servido un poco no olvidéis suscribiros dejadme un gran like y algunas dudas que tengáis o preguntas o lo que sea me lo decís en los comentarios y pues nada chicos ¡Adiós!